Jonathan Lule, uno de los maquillistas favoritos del gremio artístico mexicano, murió el 25 de enero. Hasta el momento, se desconocen las causas de su deceso. En sus redes sociales, días antes su familia y equipo de trabajo habían publicado que Jonathan se encontraba grave de salud, pero no daban más detalles. Problemas de salud que tenía en reconocido maquillista, tuvieron que cancelar eventos y citas. Inclusive mencionaron que Lule estaba hospitalizado y realizaron algunas campañas para ayudar con los gastos. Lamentablemente, por este medio comunicamos a todos los familiares y amigos que Jonathan Lule se encuentra hospitalizado muy delicado de salud, por lo que pedimos nos unamos en oración por su pronta recuperación, se lee en el primer comunicado que lanzaron en su cuenta de Instagram. Quien dio a conocer la muerte del maquillista fue Javier de la Rosa, colega de Jonathan. El mundo del maquillaje en México está de luto. Espero familiares encuentren el consuelo en este momento tan difícil, lamento profundamente su pérdida. Lule, descansa en paz. Luego de que se difundió la noticia de que Jonathan murió, varias celebridades se despidieron de él en redes sociales, recordando su trayectoria y los más de 20 años que respaldaban su trabajo en la belleza. Una de las primeras artistas en lamentar el deceso del maquillista fue una de sus mejores amigas, Ana de la Reguera. Con la actriz trabajó desde los inicios de su carrera y constantemente la acompañaba a diferentes eventos. Siempre nos recuerdo así, felices, hija, hermana, amiga, confidente. Casi 20 años de conocernos, eres un persona demasiado completa, talentosa y hermosa de sentimientos. Me siento muy afortunada de ser parte de tu vida. Aquí estamos siempre para ti. Siempre. Te amo hijita hermosa. Otra de las famosas que fueron muy cercanas a Jonathan fue Lidia Ávila, quien compartió una serie de fotografías con el profesional de la belleza y confesó que toda su familia lo extrañará. Y cuando el corazón poco a poco empezaba a sanar, de nueva cuenta esos pedazos vuelven a romperse. Mi Lule querido, sin duda ya estás descansando y haciendo tus desmadres allá arriba con mi gordo, te vamos a extrañar, escribió la integrante de OV7. Otras de las estrellas en reaccionar a la muerte de Lule fueron Itatí Cantoral, quien confesó que estaba muy triste por esta noticia. Michelle Viet, Rebecca de Alba, Geraldine Bazán, Maribel Guardia también enviaron sus condolencias a los seres queridos de Jonathan. Lidia también dedicó una publicación al maquillista en la que agradeció por su trabajo y los momentos que compartieron. Mi Lule, no encuentro palabras, más que agradecer que tuve la oportunidad de conocerte y compartir contigo momento únicos que siempre llevaré en el corazón, escribió la cantante.